Música Hola a todos, les habla Chihuahua y hoy tenemos la siguiente partida de Minecraft Y vamos a ir desde antes, de donde estaba antes Vamos a ir al loco mundo de Chihuahua Hijo madre que lento va, que lento va Y hoy hice como un montón de gente me sugirió Que, porque tengo esto, así Que tengo el Minecraft, o como era, el, ay, el Wikipedia Entonces vean, vean lo que aprendí a hacer, vean lo que aprendí a hacer Vamos a poner, como era Con planks, así, ponemos todos juntos Con planks, si, vean esto, vean esto, vean esto Uno, dos, uy Ajá, y Stick Y ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chiva! ¡Uh! Y, hijo de madre Comprar la ahora, ok, ahora sí ¡Ya, baby! ¡Ya, baby! Y ahora sí Tengo Uy Claro que, como eran las demás cosas, yo creo que necesito más madera Pero ahora que tengo un hacha Ya puedo romper maderitas Oli, ¿por qué estás ladrando? Tú también quieres jugar Minecraft También me dijeron que puedo hacerme amigo de los hipopótamos Entonces voy a tratar de ser amigo de hipopótamos Cuando consiga por ahí piedra Ah, bueno Y también me dijeron Vamos a ver esto, porque No, no era acá, era acá A ver Sí, la dificultad no está normal Es que alguien me está diciendo que se estaba jugando en pacifista Y entonces que por eso no había visto Zombies la vez pasada, pero no Me parecía extraño Porque yo nunca había cambiado ningún setting de De nada Madera ¡Uy! Una pregunta, si uno ¿Qué será? Que si uno agarra y poda los árboles o algo También te ganas algo Porque yo nunca he sacado como pasto ni nada Ahí está un perrito ¡Hola, perrito! Ven, parecen hipopótamos Mira Mira, hipopótamos en el agua Y pulpos No, pero esta vez no los toco Ya me dijeron Que si agarro y luego le doy un hueso Se pueden hacer mis amigos Yo voy por madera Yo voy por madera ¡Woo! ¡Woo! Sí, sí, todavía me cuesta un montón caminar Yo sé Yo sé Soy un noob Un noob A ver Venme a lo largo que llega el hacha Es un hacha voladora ¡Uy! Vamos por una madera ¿Qué es la diferencia entre la madera blanca y la otra? ¿Alguien sabrá? Ok Tendré suficiente madera para ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Yo no me acuerdo Ahí está Mirad Cuidado, me muerde Tengo que construir más cosas Vamos a ver si voy a Hago un 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 espada ¿Cómo era la espada? Vamos a ver Vamos a ver Estoy buscando Ah, bueno También puedo hacer un Un pickaxe A ver Primero Madera A ver Wuhu 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 Acuérdate suficiente Y voy a poner madera Uno Dos Tres Y Que sí, a palitos Sí, dos palitos Justo los dos que me quedan Escucha la música Qué bonita Qué linda la música Esto se puede poner Qué es la diferencia Entre esta madera Y la otra madera Yo no sé Yo no sé cuál es la diferencia Pero A ver qué pasa Ya con los Wuhu Blancs Mmm Voy a hacer dos palitos ¿Eh? No Bueno, no sé A ver cómo se hacen los palitos Que soy un indito Ah, es que son con dos blancas Ya, ya, ya ¿Cómo cuesta? Palitos Ok Nos vamos Wipi ¿Esto qué es para acá? Sí Ok Yo voy por árboles Y yo no me he dado cuenta Que se va rompiendo Solamente es que ocupo piedras O algo Pero es que nadie me ha explicado Cómo se hacen las piedras Ah Vamos a ver Tonk 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 Bueno, ¿Y cómo se hacen los techos? Yo no sé Uy No puedo, voy a poner por acá Ya va Ya va Esto debería, debería existir algún control de Xbox One Play Para usar con la computadora Tal vez esto se me haría mucho más fácil Yipi A ver A ver A ver Yipi Yipi Ok Yo creo que A ver ¿Será posible que entre más uso esto, más se me rompe? Ah Sí Qué interesante ¿Y cómo putas pongo un techo? A ver El Minecraft Wiki me dice cómo se hace un techo Techo, 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 techo No, ¿ah? Yo no sé cómo se hace el techo No sé cómo se hace Uy, pero esto es chido Vamos a hacer esto A ver Tengo que ir a El crafting table A ver Uy Wip Vamos a poner Madera Vamos a Necesito más madera Ajá Ok Y vamos a poner Tuk, 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 tuk Y tengo un botecito Y ahora sí Vamos a ir a pasear el botecito A nadar en el botecito Wuhuuu A ver Uy Y me monto Uy No te vayas No te vayas Si yo te hago un botecito Pero, estúpido botecito Y, quédame ¿Cómo putas manejo el botecito? Yo no sé cómo me monto Yo tan feliz porque hice un botecito A ver Ajá Mio Uy, uy Uy, el que no sabe dónde va a llegar Mio Ajá 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 A ver mi inventario ¿Qué es esto? Ah, son sugarcades Creo que con esto también puedo hacer papel Y el papel sirve para otras cosas ¿Quién sabe? En el botecito Mira Ahí están los hipopótamos Los lobos Son un montón Son un montón de lobos Uy Se me rompió el puto bicho Y No, no se enojen No se enojen No menos como Me hundo Nada Nada chihuahua Nada Creo que este video lo voy a hacer Hasta que se haga de noche Y el próximo video lo haré En la noche La próxima noche Porque voy a fabricar algún par de armas Y voy a ver si ¿Qué es lo que puedo? Tiene que haber alguna forma Para ubicarme y volver al Alguien sabe Debe haber alguna forma Para ubicarse y volver al ¿Qué son estos arbolitos que escogí? Sapling Ya no sé qué es eso ¡Mira! Muchos lobitos Muchos perritos ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? No sé Yo creo que voy a hacer una mina por acá Ah, pero para eso creo que tal vez necesitaré Algo para romper ¡Tum! 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 Debería haber algún tipo de Piedras o algo Lo que pasa es que aquí Haciendo huecos ¿Cómo salgo? ¿Cómo subo? Vamos a ver ¿No sirve? Ajá Hijo madre Vamos a ver ¡Chucú! Ya Por un momento me estaba asustando Creí que me estaba enterrando vivo Ok Sí, porque hice como escaleras Tal vez aquí abajo hay Piedras Esto se ve peligroso ¡Ajá! Ahí están ¿Qué es esto? Vamos a ver Porque por ahí me habían dicho Chihuahua, ocupas piedras Y yo Ok, está bien Que nadie a uno le explica las cosas No se haga de noche Sí, ya decía yo ¿Por qué? Porque estamos haciendo minas Estamos jugando Minecraft Sin hacer minas O sea, como putas Ajá Piedras Que me da la impresión Que se me va a romper el Vamos a romper estas piedras Estoy recolectando un montonazo de tierra Ajá Vamos Vamos Vamos, Chihuahua Recolecta la tierra Uy Se me rompió Sigamos usando esto Toda la vida Bueno, recojamos estas Debe ser como Voy a ver si puedo fabricar Algunas de estas cosas Pero Fuck ¿Cómo me voy de aquí? ¡Me encerré! ¡Auxilio! Vamos No se rompe ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos Tengo miedo Tengo fucking miedo Se está haciendo de noche Y no sé cómo salir En el bosque De la china La chinita se perdió Como no tenía armas Chihuahua Se murió de miedo ¡Aaah! ¡Se hace de noche! Era de noche Y el chihuahusito Tenía miedo Tenía miedo Ahora sí Uy, no No A ver Uy O sea Necesito ver cómo se hacen las armas ¿Dónde está? A ver Necesito Necesito Armor no Transporte tampoco Tampoco Necesito herramientas Armas No sé cómo se hace Ahí está Este güey que es gigante ¿Por qué nadie me dijo que es gigante? Y dicen Chihuahua Wow, que noob Yo sé Yo sé Yo sé que soy un noob Aquí están las espadas Ok Uy, es facilísimo Vamos a ver Piedra Necesito una Y dos Y un palito Y así Qué bueno Qué bueno Y luego Para hacer Lo mismo El axe Puedo hacer 1, 2, 3 Y palito ¡Ajá! Ahí está Esto lo voy a mover por acá Esto lo voy a mover por aquí Y luego faltaría Me falta una de piedra para hacer el otro de estos Pero no importa Ahora, ¿puedo ir a probarla? ¡No, no, no, no! Sí Ahora la puedo ir a probar Ya que es de noche Se hizo de noche A ir a buscar bichos malos Sí, pero ¿qué pasó? Me quedé en un hueco ¡Woohoo! Era de noche Y los bichos malos Mira, ahí hay uno Vamos a matar a ese ¡Muédete! ¡Uy! Está muy lejos ¡Uy! ¡Uy! ¡Me quiere morder! ¡Es un perro! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Se lo jodó! ¡Uy! Mejor me voy Mejor me voy De aquí Ya me dio miedo ¡Ah! Ahora me pregunto ¿Dónde está mi mina? Aquí está el hueco que hice Aquí están las escaleras Y supongo que ¡Uy! Perdí vida ¿Qué son? Vean eso Que son Estas como copas ¡Wow! ¡Pow! 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 Y me caí Hijo Pues ahora sí Ahora sí Esto sí hace hueco rápido ¡Uy! Las herramientas de De Estas son buenísimas Yo no sé ni para qué hice una casa Mejor nada más hubiera hecho un hueco en el piso Y esa es mi casa A ver Además así No tengo que aprender a hacer un techo No sé cómo se hace un techo ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ya, baby! ¡Ya, baby! Ah, yo estoy aquí reconectando todo Mira, ya Ya entendí Las armas empiezan a romper Las herramientas No hay problema Así me devuelvo Ok Tengo miedo otra vez Como putas No sé cómo ¿Cómo? A ver Por aquí subo Y Vamos a hacer Rompo Rompo Rompamos por aquí ¡Pero! ¿Qué estoy haciendo? ¡No sé cómo salir! ¡Soy un idiota! ¡Oh! Me sigo cayendo acá A ver Vamos a ver Vale Les apuesto que ustedes están pensando en este momento ¿Cómo? Soy tan noob Que de verdad no sé ni siquiera cómo salirme del hueco en el que me estoy metiendo A ver Me da miedo que me caiga toda la tierra encima ¡Hijo de puta! ¡No sé cómo salir! A ver A ver Por acá Por acá Y por acá Y luego Lo que voy a hacer es que voy a abrir Algún No Yo creo que estoy haciendo lo mal Yo creo que tengo que irme por acá Y Le golpeo esto Aquí como para hacer un poquito más de Ajá Exactamente Y luego hay que generar algún tipo de escaleras A ver si esto no me cae encima No ¡Uy si me cayeron encima! ¡Ah! ¡Qué idiota! Ok Ahora sí Estoy confundido Ok Huecos La voy a medio miedo Ven Si caen encima Yo lo sabía Toda la vida Toda la vida Por lo menos aquí nadie me mata ¿Cómo me salgo de aquí? Soy incapaz de hacer una escalera A ver A ver Ok A ver A ver Lo rompo Lo rompo Mira Hasta cactus vienen Ajá Siento que te he tomado toda la vida Pero lo voy a lograr Ahí está Ahí está Mira Creo que salgo Creo que por fin salgo ¡Sí! Ahí hay huesitos ¿Qué son esos? Ajá Son para ser amigo de los perros Ellos me lo habían dicho Uy No Es que necesito la Necesito la espada ¡Layo! ¡No! ¡Qué fail! Bueno, bueno Ahora que me mató Creo que con esto terminamos el video de hoy Pero la próxima vez Trataré de matar a esos bichos Con algo más que mi pene gigante Espero que les haya gustado chicos Y hasta la próxima vez ¡Adiós! Ah, por cierto Antes de despedirme Dejen en los comentarios Todo lo nubi que les pareció esta vez A ver si Por lo menos parece que estoy mejorando Aunque sea un poquitito Ok Ahora sí Un adiós de veras ¡Adiós!